Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy gente, vamos a reaccionar a Boca, defensa y justicia. Boca tiene que ganar para pasar semifinales. Bueno, el partido es muy complicado para Boca, de hecho empezó bien defensa. Bien, rojo, bien. Empezó muy complicado para Boca, no tengo vida. Pero es un equipo recontroofensivo y creo que es el mejor Boca que puede poner el entrenador. Así que nada, no quiero dar mucho más intro porque es un partidazo, va a ser movido. Al primer minuto ya vamos a tener un chat, de hecho ya hubo una aproximación. Para mí sale 3 a 3 y gana defensa en penales, va a ser un partidazo. Nada, nada, nada. Muy linda, hermosa, hermosa. Bien, Toto. No pegó los palos. La clasificación estuvo tan cerca. Dios, Zambrano violó de su vida. Regale. Por qué por abajo, si por arriba, si por abajo y si 500 piernas. No, Angelada, centro y cabezazo y a lo que el tío manda. No, se lo come Pola abajo del arco. Dios. Estamos errando, 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 errando. Defensa de que rababón. No, acá. Ay, Dios. La Villa. Codo, es que codo. Codo, bien por Sebastián, bien por Villa, bien por Zeta. ¡Gol! ¿Quién fue Pol? ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué codo? ¿Codo de dónde? Anda a jugar. ¡Vamos! Bien, loco, bien. ¡Codo! ¿Qué codo, gol? ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenísimo! Te cobran algo que no es y amonetan a un jugador por algo que no hizo. ¡Gol! Lo va a anular igual. ¡Gol! Anulado por jugar bien al fútbol. ¡Vamos! Pero si se gol. No, anulado igual no van a hacer goles. ¡Vamos! ¡Bien, Villa! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ja! ¡Cómo baila, compadre! Los DJs. ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Boca, dale! ¡Obsay va a cobrar! Gente, termina el primer tiempo. Un primer tiempo, pero fantástico de Boca. Un primer tiempo brillante de Boca. Desconocido, la verdad, Boca, para bien. ¡Brillante! Todo bien hizo. Dos goles, uno, así, la verdad. Ahora estoy hablando en serio. Todo bien en un lado. Y, bueno, el gol de Villa es un gol fantástico. Y, bueno, nada, eso. Señores, volvamos con el segundo tiempo. Gente arranca el segundo tiempo. Boca defensa. Boca gana 1 a 0 jugando bien. Vamos con la arranción de la segunda parte. ¡Oh, Dios! No, Varela así es Iniesta, boludo. Dámelo siempre así. Pero así tiene que estar siempre. No puede estar Timorato. ¡Salvio, Salvio, centra! ¡No, el Pipa! ¡Opol! ¡No, Dios! Pero parale adentro. ¡Gol de Juan! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Bien! Acaba de entrar encima. ¡Vamos, listo! ¡A semi! ¡Vamos! ¡Bien, loco! ¡Bien! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Boca! ¡Dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Boca! ¡Dale! ¡Bien! ¡Qué bien Romero, boludo! Un golazo. El primer gol de un mediocampista de Boca en este 2022. Esta es la última parte. Varela, Romero. ¡Romero! Yo te dije y me escuchó Sebastián. No lo saques porque es un deleite. Mirá lo que... Mirá el pase que pones. ¡Qué gol, boludo! ¡El pase que pone Romero! ¡Por favor! ¡Vamos a ver el comienzo de la jugada! Yo creo que son 15 y 16. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En los que varé ganados 25! ¡Y va de menor a mayor, eh! Realmente era difícil pensar después de la rata de la familia. Señores, termina el partido. Tremendo partido de Boca, boludo. Tremendo partido de Boca. Boca, una clase de fútbol, tremendo Boca. Muy bien, muy bien, pero por donde lo mires, por todo lado, por todas las líneas. No hay un jugador que digas flojo. No hay nada, no... Es impecable lo de Boca. Cuatro victorias seguidas. La verdad que me sorprende. No le daba ni dos mangos a Batalia yo. La verdad que me sorprendió. Pero bueno. Nada, gente. Ahora vamos con Racing. Muy difícil el partido. Muy difícil. Extremadamente difícil. Yo creo que Boca debe apostar en la penal con Racing. Porque Racing es otro equipo. No es defensa. Aunque defensa es un buen equipo. Pero Racing para mi gusto es mejor. Gente, nos vemos en la próxima. Y bueno, nada, eso. Disfruten. Chau.